¿Recuerdan la última vez que dije que veríamos qué pasa hasta el próximo miércoles? Pues bien, sucedieron muchas cosas. Sí, exactamente. Sí, realmente lo es. Sí, y China ha estado esforzándose bastante para mantenerlo así, así que creo que ha habido provocaciones. Eso no ha parado, creo. Pero China lo ha estado manejando. Bien, comencemos hablando de China. ¿Qué opinas de la elección Tim Walts? Siento que están tratando de contrarrestar a J.D. Vance porque él es del Medio Oeste, un poco del campo. Solo para que sepas, China realmente le prestó atención porque tiene algunas conexiones con China. ¿Podrías encontrar eso interesante? ¿Ah? Sí, solo para compartirlo, podrías ver eso interesante. ¿Cómo saber? Sí, ya en 1989 pasó un año en China enseñando inglés en una escuela secundaria. Más tarde, cuando se casó en 1994, pasó su luna de miel en China. Él y su esposa también han estado involucrados en la gestión de una empresa que organiza viajes para estudiantes de secundaria a China en el verano. Han estado haciendo eso durante décadas, así que ha visitado China muchas veces. Ahora, nunca afirmó hablar chino, pero cuando se convirtió en gobernador, dijo feliz año nuevo en cantonés a la comunidad china. Además, cuando estaba en la Cámara, estaba en un comité relacionado con China. Copatrocinó algunos proyectos de ley criticando a China por violaciones de derechos humanos e instó a China a liberar a los disidentes. ¿Sabes? Es el mismo guión con el que estamos muy familiarizados, pero él fue el copatrocinador. Presté atención a eso, no estaba tomando la iniciativa por sí mismo, me parece. Así que podría ser que esté bajo presión, o podría ser que esa sea simplemente la forma en que se llega al consenso en Washington. Así que, con eso creo que esa es la razón por la que la gente en China prestó atención. Eso es lo que leí en los medios chinos. Bueno, con todo eso, ¿crees que podría ser un moderado respecto a Heroic, o soy demasiado optimista? No, no, no está siendo demasiado optimista. Parece que realmente le gusta el país y tiene una conexión genuina con él. El hecho de que haya elegido ir allí con su esposa después de casarse, haya pasado un año entero allí y haya mantenido todos estos contactos durante tanto tiempo, sugiere que realmente le gusta mucho China. No pondría demasiado énfasis en el hecho de que haya copatrocinado estos proyectos de ley. El mero hecho de que tenga estas conexiones con China va a hacer que algunas personas sean muy suspicaces. Van a cuestionar si es alguien en quien pueden confiar y depender. Y por esa razón, para comprarse un seguro y obtener algo de cobertura contra el tipo de ataques que uno puede esperar, sigue adelante y copatrocina estos proyectos de ley. Me temo que ese es el precio que tienes que pagar para ser una figura política en Washington hoy en día. Así que sí, en realidad trataría esto como una buena señal. Podría reforzar la sensación de que una posible administración de Kamala Harris podría estar preparada para cambiar la política exterior estadounidense de alguna manera. La otra razón por la que se ha elegido a Tim Walsh, en lugar de la persona que todos pensaban que sería elegida, es que se estaba empezando a consolidar que iba a ser Josh Shapiro. Shapiro, después de todo, es el gobernador de Pensilvania. Pensilvania es un estado importante en el sistema electoral. Los demócratas necesitan ganarlo, y muchos esperaban que Shapiro pudiera entregar Pensilvania a Harris. Sin embargo, la razón por la que eligieron a Walsh sobre Shapiro se reduce a la política exterior. Se considera que Shapiro está demasiado cerca de Israel, y hay problemas reales dentro del Partido Demócrata sobre los lazos muy estrechos que el gobierno de Estados Unidos tiene, particularmente la administración Biden, ha tenido con Israel. Esa es la razón principal por la que decidieron omitir a Shapiro y optar por Walsh. Habrían sabido cuando hicieron la elección que Walsh tiene esta conexión con China. Puede ser que finalmente estén buscando moderar sus políticas exteriores de alguna manera, y eso es lo que van a hacer. Pero por supuesto, el problema con los Estados Unidos es que los líderes políticos emergen, alcanzan altos cargos, y la gente se vuelve optimista sobre lo que harán. Luego todo termina en una decepción aplastante porque las fuerzas que buscan la confrontación resultan ser demasiado fuertes y siempre ganan. Hemos visto esto repetirse una y otra vez. Recuerdo con Obama, y cuando Trump llegó, dijo que mejoraría las relaciones con Rusia. Así que no se dé combinar demasiado en Spread News, especialmente cuando solo va a ser el vicepresidente. No debemos poner las esperanzas en esto. Sí, porque al mismo tiempo la gente está discutiendo esto. Estaban hablando del ex embajador de Estados Unidos en China, Terry Branstad, de Iowa, ¿verdad? También se le considera un moderado. Estaba tratando de mejorar la relación, particularmente en el comercio. Pero eso fue bajo Trump, y todos sabemos que Trump probablemente intentó llevarse bien, pero al final fue bastante controlado y marginado por Pompeo. Terry Branstad básicamente renunció porque no podía continuar en una situación tan contradictoria. Por un lado, estaba tratando de mejorar las relaciones, pero siempre era marginado por Pompeo. Se puso realmente mal después de que detuvieron a Meng Wanzhou. Se volvió imposible para él continuar con su propia manera de hacer las cosas. Así que, al final, renunció. Así es como la gente en China interpretó por qué se fue. No tuvo problemas con los líderes chinos. China le estaba. Sí. Pero eso es básicamente lo que estás diciendo. Sí. Bueno, esto es exactamente así. Lo mismo sucedió con el actual director de la CIA, Bill Burns. Anteriormente fue el embajador de Estados Unidos en Moscú. A los rusos les gustaba mucho, y pensaban que era alguien con quien podían hablar. Parecía interesado en lo que le decían, y era considerado un diplomático exitoso y efectivo. Según Wikileaks, enviaba advertencias buenas, sabias y correctas a Washington sobre la política exterior estadounidense. Pero al final, todo resultó en nada. Así que ya sabes, es exactamente lo mismo. Desafortunadamente, no se puede confiar en los individuos. Tiene que haber un cambio fundamental en el ánimo en los Estados Unidos. La aparición de personas como Waltz y Vance podría ser un indicio de cambio. Sin embargo, no se debería confiar en ellos en este momento. Por lo que vale, mi impresión es que la tendencia neoconservadora es incluso más fuerte en el Partido Demócrata en este momento que en el Partido Republicano, lo cual es significativo. Sí, estoy de acuerdo. Creo que una persona probablemente no hará mucha diferencia. Por muy importante que sea esa persona o la posición, tienes razón. Los neoconservadores siempre se salen con la suya, y no tienen marcha atrás. Simplemente siguen empeorando las cosas cuando no salen como quieren. Así es como siempre ha sido. Sium, ¿qué está pasando en Gran Bretaña? ¿Puedes darme una actualización sobre eso? Sí, adelante. Bueno, déjame decir primero que todo que... Hay muchas cosas que explicar aquí. En primer lugar, creo que hay un punto del que muchas personas fuera de Gran Bretaña no son conscientes. En Gran Bretaña, los disturbios en agosto son bastante comunes. No estoy diciendo que suceda todos los años, pero sí ocurre con bastante frecuencia en agosto. Se producen disturbios, altercados y todo tipo de cosas. Así que en cierto sentido, los disturbios actuales no son tan sorprendentes. Muchas personas tienen la idea de que Gran Bretaña es un país muy ordenado, respetuoso de la ley y pacífico. Lo es en algunos aspectos, pero no en otros. Hay una larga historia de disturbios, descontento y protestas en las ciudades británicas. Entonces, creo que eso hay que decirlo. El segundo punto es que a pesar de las impresiones que puedas estar recibiendo de los medios, incluidos los medios británicos, los disturbios de este año no han sido particularmente extensos. He estado consultando con varias personas que conozco y monitoreando los medios locales en todo el país. La mayor parte de Gran Bretaña está tranquila. Hay protestas en algunos lugares, pero no son generalizadas. La tercera cosa a mencionar es que el desencadenante de las protestas fue un asesinato muy feo y horrible en una ciudad llamada Southport, donde tres jóvenes fueron apuñalados hasta la muerte. De nuevo, he trabajado en el sistema de justicia yo mismo, y puedo decirte que esto tampoco es raro. Es muy común en Gran Bretaña que cuando hay un asesinato violento que captura la imaginación del público, especialmente uno que involucra a niños, haya un estallido de ira y violencia. La gente sale a las calles y empieza a actuar. Así que nada de esto es tan diferente de lo habitual. Pero hay diferencias esta vez. La primera y más importante diferencia, con mucho, es que el gobierno británico, el gobierno de Keir Starmer, en lugar de tratar de calmar la situación, la está inflamando. Están haciendo parecer que estas protestas están ocurriendo a una escala mucho mayor de lo que realmente son. Ahora, eso es extraño. Si lo piensas, no es usual que los gobiernos den al mundo entero la impresión de que Gran Bretaña está ardiendo cuando no lo está. Eso no es lo que los gobiernos generalmente hacen, pero es lo que este gobierno en particular está haciendo. También están, no sin alguna razón, enfatizando el papel de lo que llaman la extrema derecha en estas protestas. Con eso, se refieren a personas fascistas y racistas que indudablemente existen en Gran Bretaña en números significativos, especialmente en Inglaterra, y que en cierta medida forman parte de estas protestas. Y no hay duda de que algunas de estas protestas están dirigidas contra grupos de inmigrantes y objetivos similares. Pero el gobierno está dando la impresión de que este elemento racista en la sociedad británica es muy grande, poderoso y peligroso. Para ser franco, no creo que lo sea. No creo que la escala real de las protestas te haga pensar que lo es. Incluso si uno asumiera que todos estos manifestantes y alborotadores fueran de hecho de extrema derecha, racistas, lo cual, por cierto, no estoy convencido de que lo sean. Quiero decir, muchos de ellos son solo jóvenes, chicos que no van a la escuela porque son las vacaciones de agosto. Hacen lo que muchos chicos ingleses hacen, que es beber mucho en días calurosos y salir a alborotar. Desafortunadamente, esto es muy común si has vivido en Inglaterra. Así que mucho de eso es lo que está pasando aquí. Creo que el gobierno está haciendo esto porque tienen una agenda. Quieren crear la impresión dentro de la sociedad británica de que el país está profundamente dividido, que hay grandes fuerzas fascistas de ultraderecha y extrema derecha acumulando su fuerza en toda Gran Bretaña y que son un gran peligro. Esto de alguna manera justifica las diversas otras medidas represivas que el gobierno quiere tomar, como restringir las redes sociales, aumentar la censura, incrementar la vigilancia y limitar los derechos de protesta. Creo que esta retórica está en parte destinada a movilizar a las personas del centro y de la izquierda en Gran Bretaña que están muy decepcionadas con el gobierno actual, que prometen más de lo mismo, quieren unir a estos grupos detrás del gobierno. Esa es una parte de la estrategia. La otra parte es avanzar una agenda mucho más restrictiva de lo que hemos visto hasta ahora. Creo que eso probablemente también está por venir. No quiero dar la impresión de que no hay protestas o disturbios en curso. Eso no sería cierto. Y ciertamente no quiero sugerir que no haya personas de extrema derecha, extremistas, racistas, desagradables, horribles, malvadas en Gran Bretaña, porque absolutamente las hay. Pero sí creo que esta situación está siendo manipulada de maneras que encuentro bastante preocupantes. Solo para que sepas, cuando la gente lee sobre lo que está pasando en Gran Bretaña, a menudo usan la frase un hermoso espectáculo para contemplar. Esta fue la descripción de Nancy Pelosi de los disturbios en Hong Kong. Desde entonces, esta frase se ha utilizado siempre que hay un evento del 6 de enero o cualquier protesta en países occidentales. La gente dirá, ok, otro hermoso espectáculo para contemplar. Solo para que sepas, creo que Estados Unidos ha hecho cosas similares. Hacen que eventos como el 6 de enero parezcan un gran problema. En general, el 6 de enero fue pacífico. La persona que fue asesinada era una manifestante, ¿verdad? Pero lo hicieron parecer un gran problema. Procesaron a todos, etc. Creo que, al igual que lo que estás diciendo, tienen una agenda. Lo mismo se aplica a las protestas en el campus o las protestas estudiantiles. Creo que también son muy pacíficas. Si miras a la Universidad de Columbia, los estudiantes siguieron las reglas, encontraron un lugar que les permitía protestar y lo hicieron allí. Sin embargo, la escuela aún involucró a la policía y etiquetó la protesta como antisemita, lo cual no es cierto. Las personas allí estaban protestando contra el gobierno israelí por lo que consideran genocidio. No estaban atacando a ninguna etnia en particular, pero fueron retratados de esa manera. Entonces, creo que el gobierno está haciendo lo mismo. Como decías, creo que el gobierno tiene una agenda. En realidad, la situación no es tan mala como la hacen parecer, pero la exageran para justificar sus políticas autoritarias. Tienes toda la razón. Los paralelismos con los Estados Unidos son muy llamativos. Creo que se desarrollan exactamente como dijiste. Es un buen punto que mencionaras las protestas en Colombia, porque las protestas, tanto de la izquierda como de la derecha, están siendo reprimidas. Lo mismo ocurre en Gran Bretaña. Ha habido un gran intento de exagerar el supuesto comportamiento ilegal de las personas que protestan por lo que los israelíes han estado haciendo en Gaza. Edis protestas como de los pacíficos en Gran Bretaña. Es especial en Venice en South Dakota. Entonces, si juzgaras por lo que las autoridades y ciertos periódicos han estado diciendo sobre ellos, imaginarías que todo era extrema izquierda, radicales islámicos, gente del tipo ISIS dirigiendo las protestas en Londres. Por cierto, sobre el punto de la violencia, nadie ha muerto en estas protestas. No ha habido una sola fatalidad. Ha habido algunos daños a la propiedad, como una mezquita en Southport que fue incendiada. Estos son eventos terribles, impactantes e indignantes. Pero para repetir un punto que hice antes, en algunas de estas grandes ciudades industriales no es tan raro. El verano es una época en la que los disturbios ocurren con bastante regularidad en Inglaterra. Podemos parecer un pueblo ordenado y respetuoso de la ley, pero los jóvenes, en particular, a menudo no lo son. Es interesante porque en los años 50 y 60, durante el movimiento por los derechos civiles, hubo muchos enfrentamientos y violencia. Personas como Malcolm X dejaron muy claro que la protesta pacífica no iba a funcionar, por lo que a veces la violencia estaba justificada. Por supuesto, él fue asesinado. Luego, el gobierno de los Estados Unidos se asustó y promovió un mensaje pacífico. Promovieron a Martin Luther King Jr. como el buen tipo porque era pacífico y sentían que podían manejar las protestas pacíficas. Pero ahora parece que incluso tienen miedo de las protestas pacíficas. Sienten que no pueden controlarlas. Bueno, eso es exactamente correcto. La explicación definitiva para la reacción del gobierno a los disturbios es que el gobierno y la clase política en Gran Bretaña son muy inseguros. Hemos discutido esto en programas anteriores. Lo vimos con la elección donde la participación fue increíblemente baja para los estándares británicos. Hemos visto esto en la forma en que el gobierno logró un resultado electoral desproporcionado con una mayoría enorme basada en los votos de solo una quinta parte de los votantes británicos. Al mismo tiempo, el Partido Conservador se ha derrumbado y el Partido Liberal es popular. Nunca ha habido un momento en que la élite británica se haya sentido menos segura. Nunca. En ningún momento de su historia moderna remontándose hasta el siglo XVII. Este nerviosismo es evidente en cómo responden a los eventos. No hace mucho, hace 10 o 20 años, tales eventos habrían recibido algo de cobertura en Gran Bretaña, como siempre ocurre con los disturbios. Sin embargo, no habrían recibido el tipo de cobertura intensa que reciben hoy ni el lenguaje de la ley sobre los protestos sobre los protestos. Lo que no ha causado en tu mente. Y hay un lugar en Bangladesh que en realidad está teniendo un motín bastante significativo, pero siempre lo describen como democrático. La democracia gana, ¿verdad? La primera ministra, no sé si primero aterrizó en India, pero escuché que se dirige a Gran Bretaña y terminará en Londres o algo así. No lo sabemos, pero la primera ministra se fue. Los medios chinos en enero cuando ocurrieron las elecciones y ella ganó, ya tenían artículos diciendo que Occidente iba a tener una revolución de color. Esto se debe a que ella es considerada pro-China, ayudando a China con la iniciativa de la franja y la ruta, etc. ¿Es esa tu opinión al respecto? ¿Es esa tu opinión a eso? Absolutamente, eso es exactamente lo que es. Lo que hay que entender sobre Hasina, la ahora destituida líder de Bangladesh, es que ella es la hija del líder de la independencia de Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman. Ella representa una corriente en la política de Bangladesh que siempre ha buscado la independencia de Bangladesh. Mantiene buenas relaciones con India porque India jugó un papel crítico en ayudar a Bangladesh a independizarse. Sin embargo, generalmente tiene una visión negativa de los Estados Unidos porque los Estados Unidos anteriormente apoyaron al gobierno de Pakistán contra el que su padre se reveló. Por cierto, los Estados Unidos también respaldaron el golpe. Hubo un golpe militar que derrocó a su padre, Mujibur Rahman, y de hecho fue asesinado. Así que hay toda esta historia. Ella ha sido una líder de larga data y hasta donde puedo ver, popular y en algunos aspectos exitosa. Bangladesh sigue siendo un país extremadamente pobre, pero ha experimentado un cierto nivel de crecimiento económico. Necesita desarrollar su economía. Tiene grandes necesidades de inversión pesada para cambiarlo de lo que es en este momento, que es básicamente un país que fabrica ropa barata para los consumidores occidentales. Muchas de tus camisetas ahora se hacen en Bangladesh y ese tipo de cosas. Así que se necesita un programa importante para el desarrollo económico y la industrialización. El único país en el mundo que tiene los recursos e intereses para ayudar a Bangladesh a hacer eso es China. Esa era la política que ella estaba tratando de desarrollar. Esto significa que los estadounidenses automáticamente desconfían profundamente de ella. También significa que hay elementos dentro de la sociedad bangladesí que también desconfían de ella porque están alineados con los Estados Unidos. Muchos intereses quieren mantener a Bangladesh como el mayor taller de explotación del mundo. Quieren mantenerlo de esa manera. Por eso tienes el golpe, porque eso es lo que es. Es un golpe. Parece familiar, ¿verdad? Siempre parece familiar. Igual que Venezuela, ¿no? Todavía están trabajando allí. Quiero decir, todavía están tratando de... Sí. Ahora, también leí que Estados Unidos está listo para sancionar a India. Han estado yendo y viniendo con India. Están tratando de atraer a India a su lado, pero India es demasiado independiente, supongo. Lo último en los medios chinos es que hubo una reunión. Blinken convocó a Australia, India, Japón y otro país. Eran cuatro países. Durante esa reunión, Blinken intentó dividir a India de China, diciendo, tienen un problema fronterizo. Deberíamos ayudarles a resolverlo o algo así. Pero el ministro de Relaciones Exteriores de India dijo, eso es algo entre nosotros y China. Podemos resolverlo entre nosotros. No necesitamos que los forasteros se involucren. Aparentemente, Blinken se sorprendió por eso. Sí, bueno, está claro. Occidente siempre ha desarrollado estas ideas de que los países que no se llevan bien con China odian a China y que esto es de alguna manera una cosa histórica de larga data, que India y China están siempre destinadas a ser adversarias. Pensaban exactamente lo mismo sobre China y Rusia hasta hace un par de años. Escribí un artículo recientemente para The Duren, por cierto, porque éramos solo un sitio web en 2015 en el que hablé sobre el hecho de que esta relación, esta amistad entre China y Rusia que se estaba desarrollando entonces era real. No era, como algunas personas decían, una alianza de conveniencia donde China y Rusia eran amigos enemigos. Dije, ya sabes, por el contrario, en realidad necesitas mirar lo que realmente está sucediendo. Esto es real. Esto es realmente un desarrollo real. Dije eso de nuevo, un punto que hemos mencionado anteriormente en nuestros programas. La gente no está mirando toda la historia de las relaciones chino-rusas. Miran un periodo en los años 60 y principios de los 70 y asumen que esto es típico de la relación en su conjunto y no lo es. Ahora, si vas a la relación entre India y China, eso es cierto en un grado aún mayor. China e India han tenido interacciones durante miles de años y en general han sido amistosas. Los budistas chinos han viajado a India. Discutimos el viaje al oeste en nuestro programa anterior. Todo eso trataba sobre una persona China yendo a India. Sabes, ha habido interacciones significativas entre China e India. Hubo incluso un periodo en la década de 1950 que la gente a menudo olvida cuando China e India eran muy buenos amigos. De hecho, muchas personas pensaban que eran realmente aliados. Se decía que Hawar Lal Nehru, el primer ministro de India y Joe Enlai eran amigos genuinos. Por un tiempo, parecía que lo eran. El problema siempre ha sido que los estadounidenses y en cierta medida los británicos han jugado con la inseguridad, la vanidad y los celos de India por el hecho de que China parece estar avanzando. Esto llevó a la crisis en la década de 1960 y ha mantenido las tensiones entre China e India desde entonces. Pero no es algo que esté destinado a hacer. De hecho, no tiene sentido que India sea un adversario de China. Fundamentalmente, si hablas con diplomáticos indios, conozco a tres, por cierto, incluyendo a dos embajadores y un diplomático muy senior, te dirán esto. Todos dijeron que en última instancia nuestra prioridad debe ser reparar nuestras relaciones con China. Nos metimos en esta mala situación con China en la década de 1960 cuando cometimos una serie de errores. Nehru cometió muchos errores. Destruyó lo que había sido una muy buena relación. Pensó que de alguna manera podría extender la influencia india en el Tíbet, lo cual era una idea loca y comenzó a apoyar al Dalai Lama. No me hagas empezar con el Dalai Lama. India necesita encontrar su camino de regreso de eso y lo hará porque India hoy en día está recuperando gradualmente su confianza. Ahora siente que es un país en ascenso. Como un país en ascenso, entiende que mejorar y normalizar sus relaciones con China le dará a India el margen de maniobra para desempeñar su papel completo como una gran potencia. Por otro lado, si India se acerca demasiado a los estadounidenses, la relación nunca podrá ser igual porque los estadounidenses nunca aceptarán a nadie como igual. Así que esa es la historia. Me encantaría si en el Mosca la pared viendo la expresión de Blinken cuando los indios le dijo que se ocupen de las propias pues se ha descargado de este gasto. Bueno, lo sé. Quiero decir, esto es de nuevo. He discutido como solía discutir con la gente sobre China y Rusia. He tenido tantas discusiones con personas aquí en Gran Bretaña sobre esto. Dicen, oh no, no entiendes de lo que estás hablando. No hay manera de que India se reconcilie o tenga un acercamiento con China. Eso es imposible. Odian a los chinos. Tienen miedo de los chinos. Nos necesitan para protegerlos de los chinos. No sabes de lo que estás hablando, pero no entienden. ¿Por qué estás situando en Antágeno y un chino indio? Les conviene. Piensan que durará para siempre. Este es un enfoque aquí, tan adiplicia. mantener a China e India en desacuerdo entre sí, exacerbar el antagonismo entre ellos, decirles a los indios que no pueden acercarse realmente a los chinos y que no deben confiar en ellos porque son peligrosos. Esta no es la forma de llevar a cabo la diplomacia en el mundo moderno. Se debe intentar evitar y reducir las tensiones, no aumentarlas. Al final, los indios no van a agradecer a los estadounidenses por intentar mantenerlos en conflicto con su vecino más grande y antiguo. Estarán resentidos con los estadounidenses por hacer eso. Por cierto, conozco a muchas personas de la India y ya están al tanto. Los indios son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de lo que los estadounidenses están tramando. Los indios son claros y por eso hay un rumor de que Estados Unidos está pensando en sancionar a la India. Aunque creo que las sanciones están siendo cada vez menos efectivas, no se detendrán. Bueno, no lo harán. Es una idea loca. Aparentemente, ya han sancionado a un tercio de los países del mundo. El 60% del comercio mundial ahora está afectado por sanciones de alguna forma. Incluso hay un informe en los Estados Unidos que dice que esto se está volviendo cada vez más contraproducente, pero van a seguir haciéndolo porque eso es lo que hacen. Muy bien, el Medio Oriente. Hay tantas cosas sucediendo. Me pregunto si puedes aclarar esto. Aquí están los problemas. Primero, hay un informe que dice que Israel podría atacar preventivamente a Irán. Todavía estamos esperando la respuesta de Irán. Luego, Lindsey Graham presentó un proyecto de ley de poderes de guerra para atacar el programa nuclear de Irán. Ya sea nuclear o no, el proyecto de ley esencialmente pide un ataque a Irán. Su portaaviones se dirige al Medio Oriente si no es que ya está allí. Varios países han estado instando a sus ciudadanos a abandonar Líbano y otros lugares en el Medio Oriente. Al mismo tiempo, hay un informe que dice que Estados Unidos ha enviado delegaciones a Teherán para tratar de reducir la tensión. Esto no ha sido confirmado por el Departamento de Estado. No lo he visto, pero hay un informe al respecto. Además, Shoigu está visitando Teherán y supuestamente trajo algunas armas pesadas con él. ¿Puedes aclarar lo que está sucediendo allí? Esta es exactamente la situación clásica que produce la diplomacia estadounidense. Están completamente comprometidos con Israel. Esta ha sido la retórica estándar en la que Estados Unidos ha participado durante décadas. Tienen una alianza con Israel y han apoyado a Israel en cada atrocidad y crimen cometidos en Gaza durante los últimos diez meses. De hecho, los crímenes en Gaza están empeorando. Eastdale, Bramge, and not an order group rebel, and his tourist reigns, Spory Jimbrough, Dallas, y los ciudadanos. Estados Unidos, cada vez más avergonzado, ha intentado muy ineficazmente en las últimas semanas persuadir a los israelíes para que acepten un alto el fuego en Gaza. El gobierno israelí no quiere un alto el fuego en Gaza. A medida que reciben una presión creciente de los estadounidenses para que haya un alto el fuego, han actuado para hacer eso imposible, matando al principal negociador de Hamas, Hanieh, en Teherán. Él estaba negociando con los israelíes a través de los buenos oficios de los estadounidenses para intentar lograr un alto el fuego en Gaza. Así que lo mataron y lo asesinaron en Teherán, en la casa de huéspedes del gobierno allí. Fue el equivalente a plantar una bomba o lanzar un ataque con misiles en Dayotai. Quiero decir, ese tipo de cosas. Esto sucedió directamente después de que Netanyahu fuera al Congreso e hiciera un discurso en el que habló sobre Irán, Irán, Irán y querer una guerra con Irán. Dijo que Estados Unidos e Israel deberían unirse y luchar contra Irán y si lo hacen, ganarán. Recibió 58 ovaciones de pie del Congreso después de hablar de esa manera. Y como dije, por eso estamos donde estamos. Hay algunas personas poderosas en los Estados Unidos, muchas de ellas, que quieren una guerra con Irán. Han querido una guerra con Irán desde que tengo memoria. Han estado obsesionados con Irán. Hay un primer ministro en Israel y un gobierno liderado por extremistas religiosos. Algunos de ellos, como Smotrich y Ben-Gvir, quieren restablecer el templo y otros objetivos similares. Están perdiendo la guerra en Gaza y están bajo presión de los estadounidenses para acordar un alto el fuego. Considerarían eso como una gran derrota. Así que actúan con sus amigos en Washington para detener cualquier posibilidad de un alto el fuego matando al principal negociador del otro lado. Lo hacen de tal manera que obligan a los iraníes a una fuerte reacción que esperan conduzca a la guerra total con Irán que han querido desde siempre. que han querido todo el tiempo. Entonces, esa es la configuración básica. Ahora, los estadounidenses, por supuesto, y estamos diciendo los estadounidenses, ten en cuenta que hay muchas facciones en los Estados Unidos. La facción dominante dentro de la administración y el Partido Demócrata está horrorizada por todo esto. No quieren una expansión de la guerra en el Medio Oriente. Entienden lo desastroso que sería para la posición general de los Estados Unidos. Después de todo, han estado tratando de negociar un alto el fuego en Gaza. Así que están tratando de detener una guerra total en el Medio Oriente. Pero no pueden criticar a Israel porque en los Estados Unidos eso es políticamente imposible. Durante décadas, Estados Unidos ha estado diciendo que apoyarán a Israel sin importar qué. no pueden tomar ninguna acción para restringir a Israel, a pesar de que está claro que Israel es el agresor y el principal impulsor en estos eventos. Entonces, ¿qué hacen en su lugar? Piden a Irán que muestre moderación. Irán ha estado mostrando moderación desde octubre, pero ahora se le pide que muestre aún más moderación. Incluso cuando el gobierno de Netanyahu no muestra ninguna moderación en absoluto. Así que los estadounidenses están dirigiendo sus solicitudes de moderación a la parte equivocada. Los iraníes dirán, bueno, miren, mostramos mucha moderación. ¿Y qué hemos conseguido? Los israelíes continúan atacándonos. Seguramente, si quieren hablar de moderación, deberían dirigirse a los israelíes y no a nosotros. Pero eso no es algo que esta situación política tan complicada en los Estados Unidos permita jamás. no va a detenerse. Mientras tanto, Netanyahu no va a detenerse, ¿verdad? Ahora están hablando de un ataque preventivo, lo que significa que podrían atacar de nuevo antes de que Irán haga algo. Netanyahu también mencionó que jamás tiene un nuevo líder y dijo, tú eres el siguiente. No van a detenerse, ¿verdad? No. Están difundiendo todo eso. En primer lugar, para dejar absolutamente claro a los iraníes que quieren una guerra con Irán. Esto es lo que hay que entender. Quieren una guerra con Irán. Así que están diciendo a los iraníes que no presten atención a lo que dicen los estadounidenses. Van a ir tras Irán de todos modos. Si hay alguna posibilidad de que los iraníes muestren modernidad, lanzarán un ataque preventivo para atacarlos. Es absolutamente claro. Lo importante que hay que entender es qué lado está desestabilizando la situación en el Medio Oriente, creando guerra y caos y matando gente de las maneras más indignantes. Matar gente está mal, pero hacerlo de una manera absolutamente escandalosa llevando a cabo un genocidio en Gaza y cometiendo torturas extraordinarias en Cisjordania y otros lugares es aún peor. Sin embargo, no son ellos los que se les pide que muestren moderación. Es el otro lado el que está siendo atacado. Si esta absurdidad continúa, eventualmente terminaremos en una guerra porque al lado que quiere la guerra no se le está diciendo que pare. Es así de simple. Y también vuelve a la pregunta de la que hemos hablado tantas veces, la soberanía, ¿verdad? Parece que lo más difícil para cualquier país es tener su propia soberanía y una política exterior independiente. Incluso a los Estados Unidos les parece muy difícil mantener la independencia porque están controlados por el Estado Profundo, AIPAC y las grandes corporaciones con sus políticas exteriores. Acabamos de hablar de China. Incluso las personas moderadas de Siner and Kaff en una buena relación con China y Rusia no parecen poder hacerlo. No es que no haya personas en los Estados Unidos con la mentalidad correcta, pero estas personas están siendo marginadas. Nadie les escucha. no tienen poder real. Lo mismo ocurre con Israel. Estoy seguro de que también hay personas como Thomas Massey que no creen que esto tenga mucho sentido, pero por supuesto, nadie le escucha. Así que Israel sigue haciendo todas estas cosas y continúa tratando de arrastrar a los Estados Unidos al Medio Oriente, lo cual no tiene ningún sentido para los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, no tiene ningún sentido para los Estados Unidos. Tienes toda la razón. No parece haber ninguna manera de cambiar la política exterior estadounidense hacia una posición de cordura y moderación. Cada vez que se intenta, todas las fuerzas que quieren que las cosas continúen como están, llevando a los Estados Unidos en la dirección equivocada, se reagrupan y detienen cualquier movimiento para cambiar la política y llevarla de nuevo a una dirección correcta. Por cierto, también tienes toda la razón sobre Israel. Hay mucha gente en Israel que está muy descontenta con la forma en que van las cosas ahora. Ayer hubo un artículo muy interesante en el Financial Times. Aparentemente, un grupo entero de oficiales militares y funcionarios de seguridad tuvo una reunión la semana pasada con Netanyahu. Dijeron, mira, esto no está funcionando. No estamos ganando la guerra en Gaza. El ejército está exhausto. La gente está descontenta. La economía va terriblemente mal. Nos estamos volviendo diplomáticamente aislados. Tenemos que parar. Necesitamos un alto el fuego. Es de nuestro interés conseguir un alto el fuego y liberar a nuestra gente. Netanyahu aparentemente se enfureció y los llamó débiles. Dijo, bajo ninguna circunstancia van a poner ningún tipo de presión sobre mí. Y puede hacer eso porque los estadounidenses lo respaldan. En última instancia, sabe que los estadounidenses lo respaldan. Y por supuesto, dentro de Israel mismo, hay muchas figuras de línea dura que controlan las principales palancas del poder y también respaldan esa postura. Entonces, a pesar de que muchas personas saben que esto está mal, no parece haber ninguna manera de cambiarlo. Tanto Estados Unidos como Israel parecen ser las voces de la razón. Ya sabes, las personas que están hablando no parecen tener control. Otro lugar a considerar es Ucrania. Hay algo interesante sobre este intercambio de prisioneros. No sé si prestaste atención a los números. Hay 15 personas, supuestamente rusos y un bielorruso, que van a Estados Unidos y Alemania. Luego hay 8 personas de Estados Unidos y otros países europeos que van a Rusia. Pero cuando miras de cerca las 15 personas que van a Estados Unidos y Alemania son en su mayoría rusos. Son disidentes rusos y bastantes de ellos son parte del grupo Mali. Entonces estos son disidentes rusos y otros rusos que al gobierno no le gustaban. Algunos de ellos han sido condenados por traición, etc. Desde el lado de Estados Unidos, las personas que regresan a Rusia también son rusas. De los 15, creo que solo dos son realmente ciudadanos estadounidenses. Mientras tanto, todavía hay más ciudadanos estadounidenses en Rusia. Por ejemplo, está este tipo Mark Fogle, que es profesor. Fue condenado a 14 años porque tenía algo de cannabis, lo cual no parece un crimen muy significativo. Pero en Rusia, al igual que en China, cualquier cosa relacionada con drogas es muy sensible. El gobierno de Estados Unidos no parece estar tratando de traerlo de vuelta. En cambio, parece estar trabajando arduamente para sacar a esos rusos de Rusia. ¿No es terrible? Bueno, te diré lo que pienso. Y no puedo probar esto, pero seré muy directo. Creo que todas estas personas son espías. Creo que cada una de ellas es un espía de algún tipo. Creo que esto ha sido una negociación complicada llevada a cabo por varias agencias de inteligencia. Estos eran ruso-estadounidenses que recibían dinero de los Estados Unidos y seguían instrucciones estadounidenses. Tal vez no eran exactamente espías en el sentido de obtener secretos, pero Estados Unidos es muy bueno manejando células y causando traución en varios países. Así que creo que esta que es esta es de las personas. en varios países. Básicamente, eran personas financiadas y operadas por varios servicios de inteligencia. Los rusos que regresaron a Rusia eran claramente personas que habían trabajado para sus servicios de inteligencia y seguridad. Creo que esto es cierto para todos los demás también. Cada uno de ellos, y hay algunos nombres importantes allí, probablemente estaban en las nóminas de una de las muchas agencias de siglas en los Estados Unidos. Esto explica el misterio que has estado mencionando. Navalny, por cierto, se suponía que era uno de ellos, lo cual, sin mi suposición recta, me hable según un espíritu importante sobre él. Bueno, tiene sentido. Otros estadounidenses de seguridad para estar no son sus vías, hay que poder valorar. Exactamente, no tienen valor. Entonces, alguien va a Rusia, se ve atrapado en posesión o tráfico de cannabis o algo por el estilo. Si no tienen conexión con las autoridades estadounidenses, los americanos simplemente se lavarán las manos. Sí, está bien. Es bueno saber que a tu gobierno no le importas mucho. Y además, Ucrania detuvo la entrega de petróleo a Eslovaquia y Hungría. Supuestamente, la UM sabía de esto. Así que, si eso es cierto, la UM simplemente lo castigaría. Quiero decir, Hungría está en la UL, ¿verdad? Así que la UM está castigando a su propia gente. Estas son entregas de petróleo que van a Hungría para civiles, etc. ¿Qué están haciendo? ¿Qué ganan? ¿Qué logran al hacer esto? Bueno, si lo que nos dicen los húngaros es cierto, entonces es incluso peor de lo que has dicho. Los húngaros afirman que no fueron los ucranianos quienes decidieron cortar el suministro de petróleo. Fue la UM. Supuestamente, la UM fue a los ucranianos y les dijo que detuvieran el suministro de petróleo a Hungría y Eslovaquia. Ahora, ten en cuenta que Hungría y Eslovaquia estaban importando petróleo de Rusia porque la UE les había dado una exención para hacerlo. La UE otorgó esta exención a cambio de que Hungría y Eslovaquia levantaran su amenaza de vetar las sanciones de la UE que prohibían la importación de petróleo ruso en la Upor. Esto sugiere una increíble mala fe. Por un lado, la UE está sancionando a sus propios países, como ha señalado correctamente. Está actuando efectivamente para castigar a sus propios miembros y retrocediendo en su palabra con estos países. Esta situación te dice mucho sobre el tipo de institución en la que se ha convertido de la UE. Sí, pero ¿qué está pensando la UE? Esto es algo que encuentro muy confuso. Recuerdo cuando estaba en Suecia, tuvieron un referéndum sobre si los suecos debían unirse a la UE. Fue muy controvertido y terminó con un poco más del 50% a favor. En ese momento pensé que era bastante sencillo. Tienes acceso a un mercado más grande y más colaboraciones. Eso es bueno, pero mucha gente era muy escéptica. Resulta que probablemente tenían razón considerando lo que está haciendo la UE ahora. Si yo estuviera dirigiendo el proyecto de la UE, querría que las personas que viven en los países de la UE fueran felices. Querría que sintieran que se benefician de estar en la UE, pero lo que están haciendo ahora es castigar a Eslovaquia y Hungría. Esto hace que estos países y su gente estén muy descontentos. También envía un mensaje a otros países. Si no haces lo que quiero, puedo castigarte. ¿Qué mensajes es? Bueno, es un mensaje terrible, pero estás pensando de nuevo mucho, si se me permite decirlo, como una persona china. Esa no es la cultura política en Europa. En Europa, como he dicho antes, en muchos de nuestros programas, estamos obsesionados con el poder. El poder se trata del ejercicio real de este, no solo del poder, sino de la dominación. No solo de poder, sino de la dominación. La O, que comenzó como un proyecto económico muy beneficioso y bien concebido para unir varias partes de la economía europea, facilitar el comercio y el movimiento de personas entre los países de la, tenía como objetivo asegurar tanto la prosperidad como la paz en Europa. Sin embargo, gradualmente se ha transformado en un proyecto político. Los proyectos políticos en Europa siempre tratan sobre poder, control y dominación. Si eres la Comisión Europea, verás a Hungría y Eslovaquia criticando y contradiciendo abiertamente las políticas del centro de la O. Como resultado, se ven a castigar y alinear, incluso si hacerlo vio las promulgaciones de la U. Lo cual casi es conor a Venezuela. Y luego también, Ucrania está atacando territorio ruso nuevamente, ¿ok? No llegaron muy lejos, pero lo están haciendo. Para mí, eso también es una escalada. También están tratando de involucrar a la OTAN y a los Estados Unidos. ¿Es eso lo que están haciendo? ¿Es lo que están haciendo? Sí, eso es exactamente lo que están haciendo. Y descubrió que Kuleva no estaba preparado para hablar racionalmente sobre cómo terminar la guerra. Quieren terminar la guerra, pero al asmo mismo no están dispuestos a hacer ningún compromiso. Entonces, ¿cómo están haciendo? Y la narrativa que se está tejiendo en Kiev, que aparentemente están dando a Occidente, es que están haciendo todas estas cosas para fortalecer su posición negociadora antes de las conversaciones con los rusos. Esperan que estas conversaciones ocurran antes de fin de año. Sin embargo, todo esto en realidad solo enfurecerá a los rusos y los hará aún más escépticos de que Ucrania, bajo su gobierno actual, sea una parte con la que valga la pena negociar. Así que, en realidad va a hacer que las negociaciones sean más difíciles. Resultará en la apertura de otro frente en un momento en que Ucrania está perdiendo en todos los demás y su ejército carece de todos los recursos concebibles. Pero esto es lo que hacen los ucranianos. No aceptarán la realidad, la enfrentarán y se sentarán a hablar de paz. En cambio, se les ocurren todo tipo de esquemas, tramas y planes. Van a atacar a Rusia y capturar un pequeño pueblo en la frontera. Van a atacar la central nuclear en Zaporoche. Van a enfrentar a los chinos contra los rusos. Siguen haciendo una cosa tras otra, pero no harán la única cosa que realmente podría ayudarlos, levantar el teléfono. No se puede hacer directamente a Moscú porque los rusos podrían no responder. Pero podrían llamar a Pekín o a alguien más y decir, por favor, díganle a los rusos que estamos preparados para hablar y que lo decimos en serio. Díganos dónde podemos reunirnos para que podamos formar un equipo de negociación. Si nos reunimos esta vez, negociaremos seriamente y de buena fe. Eso es lo único que no están preparados para hacer. Sí, y luego creo que la OTAN no está mejorando las cosas. Hace solo unas semanas no anunciaron Estados Unidos y Alemania empezar a desplegar armas de largo alcance en Alemania. Ahora está planeado para 2026, así que no sabemos qué va a pasar. Pero el hecho es que las cosas que dijeron que van a desplegar, incluyendo misiles hipersónicos que creo que están actualmente en desarrollo, eventualmente pueden llevar una ojiva nuclear de 100 kilotones. Eso es muy provocativo, ¿no? Es increíblemente provocativo. Es potencialmente extremadamente peligroso. Hicimos un programa en The Duran con Theodore Postol, un profesor del MIT y un científico de cohetes que trabajó en el Pentágono. De hecho, no es solo un científico de cohetes, es uno de los mejores científicos de cohetes de Estados Unidos. Dijo que esto es increíblemente peligroso porque estamos hablando de armas hipersónicas. Si se lanzan desde Alemania, pueden llegar a Moscú y los rusos solo tendrían dos minutos de advertencia. Así que los rusos inevitablemente tomarán precauciones. Harán una de dos cosas. En primer lugar, estarán preparados para lidiar con estos misiles de manera preventiva. Entonces, si hay un periodo de extrema tensión internacional, los rusos podrían llevar a una guerra. Estarían bajo mucha presión para actuar de manera preventiva y destruir estos misiles antes de que puedan ser lanzados contra su capital. Esa ya es una situación muy peligrosa. El segundo resultado, aún más peligroso, es que podría llevar a los rusos a dispersar su toma de decisiones. sabrán que en dos minutos no hay tiempo suficiente para que el liderazgo político decida cómo responder a un ataque como este. Entonces, darán a sus comandantes de misiles en Rusia, que controlan las armas nucleares, protocolos específicos a seguir. Si Moscú es atacado y destruido y el liderazgo político es asesinado, los comandantes de misiles tendrían que reaccionar por su cuenta. Esto podría llevar a un intercambio nuclear total muy rápidamente sin que nadie tome decisiones de manera efectiva. Es una locura hacer esto. Sin embargo, los estadounidenses, específicamente el Pentágono, han estado tratando de implementar tales estrategias durante décadas. Primero, intentaron esto a principios de la década de 1960 cuando instalaron misiles Júpiter en Turquía e Italia, provocando la crisis de los misiles en Cuba. Lo hicieron de nuevo a principios de la década de 1980 cuando intentaron instalar misiles Pershing 2 y Tomahawk en Alemania. Eso provocó una enorme crisis en ese momento y como ahora sabemos nos acercó mucho a la guerra nuclear. Ahora lo están haciendo de nuevo porque el Pentágono ve estos despliegues de misiles en Europa no como las cosas increíblemente peligrosas que son, sino más bien como un medio para obtener una ventaja sobre los rusos. Esto significa que los estadounidenses pueden atacar a los rusos con menos aviso del que recibirían los estadounidenses si los rusos los atacaran. Es una locura. Es una incisión. Es un game normal. Bragmese es una mala idea y Shtag no se rendirá. Es una mala idea que el Pentágono no se derrara. ¿Pero qué pasa con Alemania? ¿No entienden lo grave que es esto? ¿Acaso nunca le dicen no a Estados Unidos? ¿Amería? 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 Haces una pregunta excelente porque, por supuesto, la Alemania... Haces una pregunta excelente porque la Alemania que solía conocer lo entendía perfectamente. Cuando los estadounidenses decidieron instalar misiles Pershing y Tomahawk en Alemania en los años 80, hubo protestas masivas. Gran parte de la clase política alemana se oponía firmemente. Las protestas en ese momento fueron lideradas por el Partido Verde. Ahora, el Partido Verde apoya estos despliegues de misiles. Cuando estuve en Alemania, encontré que muchas personas estaban muy descontentas con lo que estaba sucediendo. El sistema político se ha vuelto tan insensible y reacio a escuchar lo que piensan los alemanes comunes que la mayoría de los alemanes se sienten muy fatalistas. Aunque odian lo que se está haciendo, no creen que haya algo que se pueda hacer para evitarlo. Sí, y no solo eso. Otra cosa que llamó mucho la atención en China es que Alemania se unió recientemente al llamado Comando de la ONU, que se supone que debe mantener el acuerdo de armas entre Corea del Norte y Corea del Sur. Hay 18 países y ahora Alemania se ha unido recientemente. Cada vez que un país occidental habla de paz, ya sabes, tratando de mantener la paz en la península de Corea, inmediatamente me pongo sospechoso. Y, por supuesto, China prestó atención a esto y hubo mucha discusión. ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué Alemania está haciendo eso? Bueno, es porque Alemania se está acercando a la región del Pacífico. Se están insertando en la confrontación entre Estados Unidos y China. El liderazgo político alemán está preparando la opinión alemana para este paso poco a poco. Alemania no tiene un interés real en lo que sucede en la frontera coreana. Mira dónde está la frontera coreana y dónde está Alemania. Alemania ha estado perfectamente feliz de no estar involucrada hasta ahora. Pero ahora tienen que estar involucrados. No por Corea. Realmente no están interesados en Corea. Bueno, los coreanos compiten con ellos en autos, pero ese no es el problema principal. Los estadounidenses los quieren en el Pacífico. Quieren a todos los europeos en el Pacífico. Así que por eso los alemanes están allí. Es tan simple como eso. Es la política de bloques que regresa con venganza. Y como si Alemania no tuviera suficientes problemas, ¿verdad? Están lidiando con una Rusia agitadora y ahora hablando de algo realmente peligroso que está ocurriendo. La guerra en Ucrania, Noato, etc. No es suficiente. Tienen que empezar en otro lugar. No, y por supuesto, ahora aparentemente están entrando en otra recesión. Las cifras económicas mostraron eso incluso antes de los eventos recientes del mercado. Así que Alemania está deslizándose hacia la recesión y también la eurozona. Pero como dijiste correctamente, no tenemos suficientes problemas. Necesitamos aún más. Así que vamos a empezar a involucrarnos en los asuntos del armisticio en Corea y sin duda encontraremos alguna otra manera de entrar en una confrontación con China en el Pacífico. Por cierto, hubo un discurso brillante del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, sobre esto. Habló sobre Alemania y enumeró todas las cosas que Olaf Scholz dijo que no haría pero que terminó haciendo por órdenes de Estados Unidos. No es porque Scholz sea un idiota o algo así. Es porque no es a Guttwower's Stray ni la Lening. Y todos podemos ver eso. Sí, y esos verdes son muy belicosos hacia Rusia y China y están en su gobierno. Son muy influyentes. Sí, a pesar de ser cada vez más impopulares en Alemania, que es la gran paradoja, todavía en control. Sí, como en todas partes. Quien es impopular siempre parece estar en control. Sí. Muy bien, sobre el mercado de valores, ¿cuál es tu opinión al respecto? Parece que está mejorando un poco, pero las cifras económicas subyacentes aún no son buenas, ¿verdad? ¿Esa es tu opinión? Mira, esto está un poco fuera de mi área de conocimiento particular, pero he vivido a través de caídas del mercado de valores que se remontan hasta el 87. Considero este evento que acabamos de tener como un precursor. Vengo de una zona sísmica. Grecia es una zona sísmica. China también lo es. Antes del gran terremoto obtienes la primera señal, el temblor que viene antes del gran choque. Creo que lo que acabamos de experimentar es el temblor antes del gran choque. Ever Snow es una señal de que los mercados están señalando problemas y que las cosas no están bien en la economía global. Cuando digo la economía global, me refiero a la economía occidental. El epicentro de este problema en particular ha sido Japón específicamente. Esto es lo que los mercados nos están diciendo. Los responsables políticos occidentales no pueden ajustarse a esto porque no tienen una idea real de qué hacer. La sugerencia es reducir las tasas de interés, lo que podría comprarte unas pocas semanas o meses de tiempo, pero solo precio de empeorar las cosas. Sí, porque siempre hay momentos en que las acciones suben mucho y luego la gente vende algunas para obtener efectivo, ¿verdad? Pero en este caso miré algunos números y no soy el único. El mercado debe estar mirando las encuestas de los gerentes de compras y los números de desempleo que activan ciertos sistemas. Los números subyacentes no son buenos. Por eso Warren Buffett vendió muchas acciones y eso es una muy buena señal. No creo que esto fuera solo gente aprovechándose al sacar dinero. Parecía un evento más grande que eso. Hubo mucho más pánico del que se esperaría de ese tipo de corrección. Esto parece una señal de advertencia de que las cosas están mal y empeorarán pronto. Lo que creo que sucederá es que la administración Biden hará todo lo posible para retrasar este eventual colapso. Veamos si pueden tener éxito. También tengo la sensación de que se avecina un evento mayor, pero la pregunta es cuánto tiempo pueden aguantar. Tienen algunas herramientas como seguir imprimiendo dinero, etc. Sí, exactamente. Exactamente. Intentarán mantener las cosas juntas hasta las elecciones de noviembre y podrían tener éxito. Está bien. Sí, de acuerdo. Olimpiadas, no sé si prestas atención. Hay mucha discusión en los medios chinos y en las redes sociales. En primer lugar, ¿por qué la natación es un evento tan importante? Hay muchas preguntas sobre los nadadores chinos. La gente especula que deben estar usando drogas, etc. Por ejemplo, el nadador británico Adam Peaty dijo después de perder el relevo combinado de 400, donde el equipo británico no obtuvo una medalla, que no tiene sentido ganar si no se gana de manera justa. Estaba insinuando que los ganadores chinos no estaban ganando de manera justa. Sin embargo, perdió contra otros competidores en este evento y nunca hizo acusaciones similares contra ellos. Solo cuando el atleta chino ganó hizo tales comentarios. Es importante señalar que el atleta chino ha pasado por más pruebas de dopaje que los atletas de cualquier otro país y siempre han dado negativo. Entonces, el consenso en China es que hay un elemento racista en estas acusaciones. ¿Estás de acuerdo? El consenso es que hay algún elemento racista. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. No hay una pregunta. Yo añadiría a los rusos. Absolutamente. Por supuesto que sí. No hay duda al respecto. Añadiría que los rusos fueron el objetivo de lo mismo. Si miras los eventos de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, donde los rusos encabezaron la tabla de medallas, hubo una gran campaña para demostrar que los rusos ganaron únicamente porque estaban tomando drogas. Algunos atletas rusos estaban tomando drogas, pero no era nada comparado con la escala que se estaba alegando. Sin embargo, fue suficiente para que los prohibieran completamente de los Juegos Olímpicos. Es racismo. Es un intento de mantener los Juegos Olímpicos bajo control occidental y es especialmente fuerte contra China. Y por supuesto, se trata de dinero. Si los atletas occidentales no ganan, pierden las enormes cantidades de dinero que vienen con ganar. En el pasado, los Juegos Olímpicos eran diferentes. En aquel entonces, los Juegos eran para aficionados y aunque todos sabían que no era completamente cierto, aún imponía cierta restricción. Esto ayudaba a prevenir que la corrupción se descontrolara. Hoy en día, creo que hay mucha corrupción. Es probable que los atletas hayan hecho todo tipo de cosas. Han invertido enormes cantidades de tiempo y esfuerzo en la búsqueda de inmensas riquezas. Se vuelven muy amargados y enojados cuando los atletas de países asiáticos contra quienes pueden tener fuertes perjuicios raciales salen y les impiden alcanzar sus objetivos. no me sorprendería si ahora hay una campaña para intentar demostrar que el equipo olímpico chino solo está teniendo éxito por las drogas. Lo que hicieron con los rusos intentarán hacerlo con los chinos. Sería algo peligroso de intentar porque China es mucho más poderosa. Tengo la sensación de que los internautas en China serán mucho más expresivos que las personas en Rusia lo fueron. Los rusos tenían un enorme sentido de insuficiencia especialmente en ese evento al responder a cosas como esta. Pero ya sabes no me sorprendería si eso es lo que vemos venir. A pesar de ello esta vez los atletas chinos han sido claramente sometidos a pruebas mucho más que los de cualquier país. ¿Por qué están siendo examinados más que los atletas de otros países? ¿Por qué hay una presunción de que necesitan ser escrutados mucho más? Si lo piensas no parece justo. Bueno creo que una de las cosas que mencionan todo el tiempo es la afirmación de que 23 nadadores dieron positivo antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo que no te dicen es que estos 23 nadadores formaban parte de una competencia de natación doméstica en China. China probó a sus propios atletas incluso para sus competiciones domésticas. Si China realmente quisiera ocultar esto no necesitarían decírselo a nadie. Hicieron las pruebas en su propia competencia en su propia competencia. Y luego cuando vieron que 23 nadadores dieron positivo lo informaron tanto a la AMA la Agencia Mundial Antidopaje como a la FINA la Federación de Natación. Les informaron y dijeron que estaban lanzando su propia investigación. Su conclusión fue que la comida había sido contaminada lo que causó que las 23 personas dieran positivo ya que se alojaron en el mismo hotel y comieron de la misma cocina. Pero nadie está explicando esto. Solo afirman que 23 nadadores dieron positivo. ¿Por qué China incluso informó esto? No tenían que decirle a nadie si estaban tratando de dopar a sus propios atletas. Bueno, está esa famosa cita atribuida a William Randolph Hearst nunca dejes que los hechos arruinen una buena historia. Quieres decir que los chinos son corruptos y toman drogas para ganar. Entonces, encuentras que 23 atletas chinos dieron positivo. No mencionas hechos simples como que fueron los chinos quienes lo descubrieron y lo reportaron. Luego, se descubrió que los resultados positivos se debieron a alimentos contaminados. Pero no quieres hablar de eso. Te enfocas en el hecho de que 23 atletas chinos dieron positivo. Punto. Eso supuestamente prueba que los chinos son malas personas en quienes no se puede confiar mientras que los atletas occidentales puros y perfectos nunca harían algo así. Una cosa a tener en cuenta es lo que acabas de decir. Estaban tratando de hacer algo porque el próximo evento será en Los Ángeles. De hecho, Estados Suminestros tiene leyes que se extienden a otros países. Por ejemplo, una ley le da al FBI el poder de investigar a cualquier persona que crean que ha estado ayudando a los atletas a usar drogas. Esta ley no se dirige a los propios atletas, sino a las personas que los asisten. Esto significa que el FBI puede investigar a cualquier persona que consideren sospechosa, dándoles un poder casi ilimitado para investigar y castigar. Esto es muy preocupante. Incluso los comités olímpicos no están contentos con esto, pero no está claro cómo lo resolverán. Estados Unidos tiene esta jurisdicción de largo alcance, incluso en los deportes. Absolutamente. Quiero decir, esta es una de las cosas impactantes. Los estadounidenses afirman repetidamente que su sistema de justicia tiene esencialmente una jurisdicción ilimitada sobre todos, en todas partes y todo el tiempo. Esto es una violación masiva de la soberanía de otros países. Estados Unidos nunca acepta que otros países tengan su propia soberanía, pero insiste en la suya. No puedes investigar a los estadounidenses en América, obviamente, pero a América misma pueden dar lo que quiera. Así es como piensan. Ahora, ¿crees que la natación es un deporte particularmente sensible o algo así porque siempre está dominado por europeos blancos? ¿Y eso es una molestia particular? Sí, también ha sido particularmente dominado por los estadounidenses. Si miras el periodo de posguerra, era un deporte donde Estados Unidos era particularmente fuerte. Puedo recordarlo a lo largo de mi vida. Ahora, China está comenzando a ganar en un deporte donde los estadounidenses sienten que es muy de su propio territorio. Muchos nadadores estadounidenses como Mark Spitz vienen a la mente como héroes nacionales y símbolos de la destreza estadounidense. Entonces, si los chinos comienzan a empujar de los estadounidenses pedestal, en muy más para la destreza estadounidense. ¿Crees que eso es otra señal de que Estados Unidos está perdiendo confianza? Quiero decir, esto es solo un deporte, ¿verdad? No necesita ser tan obsesivo. Pero parece inseguro, ¿verdad? No necesita ser tan excesivo. Se está volviendo inseguro y eso juega un papel. Pero, de nuevo, no debes subestimar la importancia del dinero. Los deportes se transmiten en los Estados Unidos y los ingresos publicitarios provienen de esas transmisiones. ¿Cómo haces que los estadounidenses vean? Haces que los estadounidenses vean mostrando a atletas estadounidenses ganando. Si los atletas estadounidenses no están ganando, los estadounidenses apagarán y verán otras cosas y los ingresos publicitarios se secarán. Así que ese es un factor muy, muy importante ahora. En realidad, encuentro interesantes los comentarios de los internautas estadounidenses. Un estadounidense dijo algo que llamó mucho la atención en China. Dijo, para ser honesto, si China tuviera una droga que pudiera pasar 40 pruebas en los últimos siete días y ayudar a los atletas a romper récords, definitivamente ya se la habrían dado a sus equipos de fútbol. Bueno, claro que sí. Este es el lado bueno de América. Tienes a muchas personas que son muy conscientes de las absurdidades e hipocresías de su propio país, más que en Gran Bretaña, por cierto. Sí, quiero decir, los Juegos Olímpicos se han vuelto más interesantes en ese sentido porque hay mucho drama más allá de las competiciones en sí. Parece que cada vez que tú y yo hablamos, ya sea sobre la situación en el Medio Oriente o en Ucrania, las cosas o se mantienen igual o se acercan más al peligro y la escalada. ¿No tienes esa sensación? Es como si estuviéramos al borde ahora, ¿verdad? Esto es absolutamente cierto. Y son los mismos factores los que están impulsando esto. No es tanto que los estadounidenses y las potencias occidentales quieran ganar, es que están aterrorizados de lo que les sucederá si pierden. No porque los rusos o los chinos quieran conquistar el mundo. No creo que ningún líder occidental realmente crea eso en el fondo. Han interactuado con los chinos muchas veces. Han interactuado con los rusos. No creo que lo crean. Si empiezan a perder en varios lugares, enfrentan la realidad del declive de su propio poder. Y eso es insoportable para ellos. La idea de que Occidente ya no es dominante en el mundo, de que ya no moldea la dirección de toda la humanidad, es algo que los líderes occidentales simplemente no pueden aceptar. Como resultado, cuando las cosas comienzan a salir mal, en Ucrania, en el Medio Oriente, y dentro de poco, me temo, en el privco, se han visto cosas cada vez más desesperadas e imprudentes. Entonces, solo quiero decir, porque lo que acabas de decir me hizo pensar que, en última instancia, creo que el problema con la política exterior de los Unidos y probablemente la política exterior occidental es este. Por un lado, no quieren involucrarse completamente, ya sea en Ucrania o en el Medio Oriente. No quieren enviar a su propia gente, etc. Al mismo tiempo, no pueden aceptar la derrota de Zelensky y por cualquier razón sienten que tienen que proteger a Israel. Así que, no deben decidirse. Quieren apoyar estas regiones, pero tampoco quieren comprometerse completamente. Eso parece ser el corazón del problema. No pueden decidirse. Correcto. Tienes toda la razón. Por un lado, no pueden perder. Psicológicamente, es imposible para ellos perder. Por otro lado, sienten que si se involucraran más, sus problemas se volverían imposibles y perderían todo y perderían de manera concluyente. Así que, el resultado, es que la política exterior occidental tiene en su núcleo esta tensión que no puede resolver. No tiene una respuesta real para ello. Es una de las razones por las que es tan caótica y disruptiva, porque es tan impredecible. Siempre tienes que preocuparte por lo que van a hacer los estadounidenses, porque los propios estadounidenses nunca saben realmente lo que van a hacer. Siempre esperan y esperan que el otro lado retroceda. Y cuando no lo hace, la presión sobre ellos para hacer algo más es muy grande, pero nunca están listos para ir hasta el final de una manera que los pondría en riesgo. Sí, y eso hace que sea imposible para otros países ayudar. Por ejemplo, incluso si China quiere mediar o Turquía intenta asistir, no importa. Mientras este problema no se resuelva, hace que sea imposible para otros países ayudar con mediaciones y negociaciones. Estados Unidos necesita estar decidido a poner fin a todo esto. Eso es exactamente correcto. Los Estados Unidos no enfrentan la lógica de su propia situación. Dado que no pueden arriesgarse a una guerra en última instancia, deberían intentar evitar la guerra. Entonces, ¿qué se puede hacer con un país que se comporta de una manera tan impredecible e irracional? Como dices correctamente, cuando los chinos dicen que van a ir a la guerra, lo dicen en serio. Recuerdo cuando dijeron que irían a la guerra por Taiwán, sabía absolutamente que lo decían en serio. Cuando los rusos dicen lo mismo, sé que también lo dicen en serio. Volviendo a 1979, hubo tensiones entre Vietnam y China por Camboya. Los chinos dijeron, si haces esto, vamos a responder. Nunca hubo ninguna duda de que los chinos responderían, y lo hicieron. Con los estadounidenses, nunca es así. Nunca se sabe. Parte de esto es que dentro de los Estados Unidos también hay diferentes facciones, ¿verdad? Nunca se sabe quién tendrá la ventaja. Muy bien, estaremos observando. Veremos el próximo miércoles qué más sucede en ese frente. Muchas gracias por dedicar su tiempo. Nos vemos. Hablamos la próxima semana. Que lo pases muy bien. Muchas gracias. Adiós. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.